Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas que hoy estamos de placer, un gran honor tenemos hoy un invitado de mucho peso una persona que nos engalana sin duda señor Felipe Rojas Alou Felipe, mi respeto y un honor inmenso que usted no abra las puertas de su casa para Círculo de Grandes Ligas por CDN Muchas gracias, muchas gracias Hacía tiempo que le debía esta entrevista y gracias a Dios que se va a concertar o que se está concertando por falta de tiempo pero tenemos un poquito de tiempo esta noche Un privilegio yo sé que usted siempre estaba eso lo tenemos pendiente y se dio las cosas es esperar que salgan cuando deben yo tengo muchas cosas que hablar con usted y el público de Círculo de Grandes Ligas que nutrirse de un hombre que tiene toda una vida en béisbol y obviamente yo quiero comenzar la entrevista con digamos que algo de la historia de Felipe Rojas Alou que ok, debutó en el 58 en la Grandes Ligas eso está en los libros pero hay algo de sus inicios que yo quiero que usted lo comparta con nosotros porque era otra República Dominicana los niveles socioeconómicos eran totalmente diferentes de donde usted venía y hasta donde llegó para ser de los primeros dominicanos en estar en Grandes Ligas Bueno comenzó aquí mismo donde estábamos en esta entrevista en esta parcela en este terreno las familias rojas Alou o sea, estos terrenos eran de las familias rojas y mamá, la Alou vivía como a un kilómetro un poco más cerca de la ciudad que es esta parcela y entonces mamá y papá se casaron y mi mamá vino a vivir con los rojas en estos terrenos por acá con muchas frutas el mar está aquí a ley de un batazo de 350 pies y esto es bueno esta casa esta casa tiene 41 años pero había una casa que era la casa de la verdad de la señora grande María Ingracia García la mamá de papá y Felipe Rojas mi abuelo ¿Por él usted se llama Felipe? Por eso pusieron Felipe el español papá de mamá que hizo una gran amistad con mi abuelo cuando mi abuelo murió o paterno entonces mi abuelo el español Alou dijo nombre ese niño cuando naca nombrenlo si es varón nombrenlo Felipe hasta el día de hoy Felipe así comienza más o menos la historia y como es natural después yo tuve que repetir el sexto curso aquí dos veces porque no pasaba de sexto curso entonces después me enviaron a la escuela primaria ahí en Ciudad Nueva dos años después a lo normal por ahí más o menos viví un tiempo con mi tío Juan Alor Reynoso que era coronel del ejército ¿Usted logró pasar el sexto finalmente? El sexto bueno lo repetí dos veces porque era que no había yo lo pasaba pero no avanzaba porque la escuela rudimentaria rural de aquí solamente llegaba hasta el sexto curso o era o me quedaba ahí en el sexto o abandonaba los estudios pero cuando lograron enviarme a la ciudad entonces allá pues cuando yo llegué a esos dos años de la primaria yo era un león porque había el sexto me lo sabía de memoria me pasé dos años ahí practicando en el sexto ¿Fueron estudiante entonces? Yo creo que fui buen estudiante lo pueden decir varios que viven aún de los que fuimos compañeros yo creo que de esa hornada de estudiantes salieron amén del pelotero el único pelotero salieron grandes hombres generales salieron capitanes de navío ¿por qué? porque reclutaban estudiantes cuando se graduaban y algunos se iban a la academia pero yo en realidad mis padres querían que yo fuese médico y yo me fui para la universidad de Santo Domingo donde duré solamente un par de meses donde fui firmado por los gigantes de Nueva York que todavía estaban en Nueva York ¿Usted está hablando de un hogar pobre Felipe? Muy pobre pero muy trabajador acá donde estamos sentados más o menos mi mamá picaba piedra y lo vendían por tres pesos la camionada de piedra el camión el camión de piedra por tres pesos y nosotros le ayudamos a ella y papá tenía un tallercito de herrería y carpintería que imagínate estos lares por aquí no había agricultura pero ahí comíamos del mar y comíamos de los frutos de esta tierra por acá y de las frutas también ¿Cómo se llamaba su papá? José Altagracia Rojas García ¿Y usted tuvo otras asignaciones en su infancia en su adolescencia? Bueno si yo trabajé en una mina de piedra que queda al norte de aquí que era de don Manuel Inver Barreras Inver Barreras aquellos que se hicieron famosos una gente muy bondadosa y papá lo emplearon lo hicieron jefe de una cuadrilla que trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana y yo participé dos años en esa cuadrilla y estudiando también o sea yo salía de ahí y a veces jugaba pelota también con todo y sueño de 10 a 6 de la mañana amanecíamos aprendimos todas las estrellas del cielo en ese trabajo ¿Era de 10 de la noche a 6 de la mañana? 10 de la noche a 6 de la mañana ¿Sin parar? Sin parar ¿Que si sombra temprano entonces? Bueno si las circunstancias pero yo creo que hasta el día de hoy agradecemos agradezco todas esas todas esas vivencias todos esos amigos que no salieron de ahí de la mesa fue lo más grande que hicieron trabajar en esa mina de piedra pero el destino y Dios principalmente Dios en que he creído siempre tenía unos planes bueno no solamente para mí sino para la familia Rojas Arro o sea entró una bendición no sé si por mí o por mamá o por papá y mamá pero entró una bendición a esta familia a través del juego de béisbol que mi papá no sabía nada de béisbol mi papá compró unos espais una vez para que yo comenzara a jugar y a la semana él le quitó los clavos a los espais él lo estaba usando para la vida diaria porque no tenía otro zapato o sea pero por ese juego de béisbol que no era parte de la familia ni en esta zona por aquí no había play se jugaban entre matas de mangos y cosas de ahí salió una familia donde jugaron tres hermanos y donde jugaron Melquía de Rojas que también es Rojas Moisés y un par de hijos míos más tres hijos míos que no llegaron a la gran delica y que están activos en el béisbol como pescado como manager como director de la academia etcétera o sea las bendiciones han seguido han seguido gracias a Dios usted pero usted era tremendo atleta usted no solamente ve pero usted practicó también atletismo efectivamente yo creo que mi atletismo comenzó aquí porque aquí se podía correr libremente entre árboles íbamos a parar al mar no solo yo sino un primo que se llamaba igual que yo Felipe Sosa Rojas que murió en un accidente de una camioneta cuando explotó un tanque de acetileno que iba manejando una camioneta pero había una serie de amiguitos por aquí todos corríamos pero no era competencia corríamos para la playa que queda cerca de aquí al mar de una mata de mango a otro o sea cuando yo aparecí en la ciudad capital principalmente en la normal que había un play como es natural yo hasta marché en el play de la normal tiré jabalinas jugamos béisbol detrás del play de la normal una serie de cosas entonces ahí había espacio para correr y cuando me vieron me pusieron a probarme y llegué hasta México una vez a representar el país en un evento se llamaba el pentatron donde había velocidad de 100 metros 200 lanzamientos jabalinas discos y balas era completo era completo usted pero jugábamos pelota también pero ya no lo sabía recuerdo que cuando regresamos de unos juegos centroamericanos en Ciudad de México el equipo dominicano lució bueno muy mal pero yo creía que yo podía haber jugado pero yo era lanzador de jabalinas y otras cosas y había un señor llamado Manuel Enríquez que él no era el mani el mani era bolo vicioso Fernando Vicioso era el mani de México yo me acerqué al señor Enríquez le dije mire yo soy pelotero en el avión de regreso de México y los panamericanos van a ser en México otra vez el próximo año yo creo que yo voy a hacer el equipo el año que vive y él me dijo muchachos pero tú lo que tiras jabalinas yo creo que yo puedo jugar y al año siguiente yo baté el cuarto bate los panamericanos y ganamos medallas de oro panamericanos ¿se cumplió lo que usted le dijo? sí vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de su interesante historia círculo de grandes ligas de gala con don Felipe Rojas ¿cómo lo firman entonces? la firma fue rara vamos a decir porque había un reglamento vamos a decir que creo que venía de la presidencia del generalísimo Rafael Rafael Trujillo Molina y que ningún pelotero podía firmar hasta que no representase el país cinco veces en competencias internacionales entonces yo que lo que era lanzador de jabalinas y cosas mi primer fui acurazado con un equipito ahí más o menos y jugamos una serie cuatrangular en Venezuela donde me llevaron pero no jugué más que esos dos pequeños topes como dicen y los juegos panamericanos y entonces a mí me dejaron no sé por qué razón me dejaron firmar y firmamos y tuvimos ¿por cuánto firmamos? 200 dólares de bono y usted puede mirar la tarjeta y la batía 380 en esa liga fue campeón bate el segundo en empujada y empatado en los honrones quizás muchos nosotros tenemos la idea de Felipe el dirigente no es un generacional pero usted tuvo buenos números en grandes líneas en dos ocasiones tuvo 200 imparables en varias ocasiones llevó a más de 20 para la época usted fue a 3 juegos de estrellas sí una serie mundial bueno vamos a decir que yo estaba seguro como yo dije antes que yo le dije a Valicioso y a Enrique que yo podía jugar en los Panamericanos el próximo año cuando a mí me llevaron a grandes ligas los gigantes yo jugué solamente dos años en la liga menor en aquella época dos años porque mis 10 años fue campeón bate y mi segundo año perdí el campeonato bateo el último día entonces ellos me llevaron a las grandes ligas después de dos años pero yo sabía que yo no estaba listo para jugar a las grandes ligas pero ellos me subieron y yo me quedé ahí hasta que me gradué vamos a decir en aquella época la graduación no era fácil habían 8 equipos solamente con 4 o 5 como decía hablando Cepeda escopeteros pero me dieron la oportunidad los gigantes y yo creo que por eso hasta el día de hoy estoy con ellos yo regresé a ese equipo pero pero yo jugamos vamos a decir jugamos béisbol no solamente yo sino Mateo y Jesús en aquella época jugamos o sea nosotros jugamos 49 años de béisbol en las grandes ligas los hermanos rojada 49 años o sea jugamos no dimos 500 honrones no nos rojamos 100 bases pero rojamos bases dimos honrones título de bateo títulos de bateo 200 ríos larrera notada 200 ríos o sea en esa familia como dije anteriormente que entró una bendición por un juego que que no tenía futuro por acá por estos predios y no estaba en los planos y no estaba en los planos ¿cómo era la época Felipe para un latino? hay muchas cosas que usted vivió y el racismo era algo que no podía esconderse sí el racismo era el más visible vamos a decir el más visible pero ahí estaba el problema de la comunicación el idioma y ahí estaba el problema que no se puede negar que a nosotros no nos daban prioridades de ninguna clase yo no me puedo quejar de eso porque yo dije que yo llegué en dos años pero era que no podían hacer otra cosa uno podía correr tirar y tenía su hueso o sea con brazos pero habían ciertas restricciones cuando un latino por ejemplo el caso de Julián Javier que se jactó de jugar con la menor increíble y tuvo que irse a otro equipo en un cambio para brillar la clase de pelotero que brilló Julián Javier o sea muchos latinos tuvieron que esperar mucho tiempo y algunos de ellos le dieron de sus mejores temporadas o que no se les dio el chance y también estamos hablando que solamente habían ocho equipos en cada liga pero el racismo estaba ahí en todas partes había racismo y a usted ya no ha pasado una serie de situaciones a nosotros pasaron muchísimas cosas en las menores por ejemplo a mí me enviaron al equipo Lake Charles en en Luisiana por ahí y ahí yo cogí nueve turnos me metían de mi gente como escondido como yo era más clarito y cosas me metían y empezaban a tirar piedra y botella y me tenían que sacarle el huevo Baton Rouge es un pueblo que se llama Thibodex y otro pueblo se llama Crowley esos pueblos están ahí todavía no sé si habrá racismo pero están ahí pero lo recuerdo a todos porque en Baton Rouge a mí me abrazaron los compañeros blancos del equipo de Lake Charles y me querían pasar para entrar no a jugar pelota para entrar al play y vino un policía y dijo no, eso no puede entrar yo no entendí pero cuando a mí yo sabía lo que había no me dejaron entrar entonces tuve que volver al autobús del equipo vestirme de civil y me mandaron para un bleacher donde se sentaban los negros entonces esas son cosas que yo creo que si uno sobrevive esas cosas uno se prepara para estar vivo o para hacer entrevistas ¿y usted no pensó recoger eso? yo pensé recoger varias veces cuando a mí me sacaron de esa atmósfera de ese ambiente me montaron en una guagua yo sin saber inglés ni para dónde iba me pasé tres días en un autobús y ese autobús que iba para Florida porque me enviaron a la Liga de la Florida yo decía yo debía seguir para Miami porque yo tenía mi pasaje de ida y vuelta todavía hoy día le dan pasaje de ida y vuelta a los muchachos cuando llegaron pero yo siempre pensaba en esto aquí cinco hermanos menores un papá que no tenía trabajo una mamá picando piedras Horacio Martínez que fue quien me firmó que era director atlético de la Universidad de Santo Domingo yo fui su primer firmado o sea todas esas cosas se agrandaban en cada kilómetro que el autobús recorría y decidí quedarme en Cocoa en Cocoa Cocoa era un lugar tan desconocido para mí y para la prensa aquí y la gente se reía el Cocoa me decían cuando yo vine del Cocoa pero por ahí comenzó el ascenso por el Cocoa el famoso Cocoa y no no se repitieron otros incidentes si varios incidentes yo creo que no podíamos pasar toda la noche pero había lugares que usted no podía entrar bueno no entraban los negros no entraban yo le digo este codo yo he sido operado dos veces y a mí me enviaron los bravos de Atlanta los otros días cuando yo jugaba con los bravos que fue a finales de mi carrera me enviaron a Houston Texas y usted sabe bien y la fanaticada sabe en realidad que no son de música yo escucho música y tengo cantantes favoritos y películas favoritas y grupos musicales favoritos de los cuales no voy a ponerme a mencionar pero había un grupo negro tocando en un lugar en Houston y yo estaba acompañado con una americana blanca para entrar al concierto y cuando iba entrando junto con ella un tipo dijo mire usted anda junto pero usted no puede entrar aquí ella sí pero usted no y ya ella había pasado y cuando ella vio eso ella se salió y yo le dije policía mire yo tengo mi boleto aquí no me dejan entrar y usted sabe lo que me dijo el policía me dijo mira muchacho vete porque si te quedan dos minutos ahí te arresto yo entonces para que lo sepa quien estaba supuesto imponer la ley le dice me dijo eso pero esa era la ley la ley era que yo no podía entrar acompañado y en términos de la comida era igual la comida lo que le daban era la misma comida o había una para los latinos no, no, no la comida lo que pasa es que había lugares donde no aceptaban negros restaurantes donde no no aceptaban negros a Orlando se pede a mí en Pittsburgh no nos sirvieron en un restaurante al lado del hotel nos pusimos nuestro mejor traje un domingo después de un juego nosotros llegamos de Philadelphia que queda cerca de Pittsburgh y nos pusimos nuestro mejor traje para ir a ese restaurante nunca se me olvida Daniel's se llamaba Danny's y entramos ahí una fila y cuando llegó el turno de nosotros el tipo dijo ¿qué ustedes buscan aquí? y se pede y dijo no, te venimos a comer y dijeron no, nosotros no no le servimos a ustedes lo siento y tuvimos que volver a la habitación quitarnos nuestro bueno traje y ordenar comida a la habitación y esas cosas a ustedes le forjaron su carácter más que derrumbarlo seguro pero enseñaron a uno a nadar y guardar la ropa como se dice a cosas que tuvimos que enfrentar de verdad hasta exponernos a que nos voten todas esas cosas y otras cosas que se dejaron pasar por ejemplo en San Francisco a mí un periodista me cayó arriba al equipo y a los latinos cayó arriba yo dirigiendo los gigantes hace dos días ¿verdad? hace en el año 2006 y él dijo que yo estaba muy viejo y que el equipo reflejaba mi edad y que los latinos eran la culpa del equipo se estaba cayendo que le tiraban a la bola mala que veniste no tiraba eso era una serie de cosas culpó a siete hombres por la suerte de veinticinco hombres y cuando cuando yo supe eso entonces yo le le caía atrás como decimos al tipo hasta que lo tuvieron que votar de la emisora y era la emisora que transmitía los juegos de los gigantes pero usted no aceptaba eso pero eso yo lo aceptaba porque cuando él vino a pedirme perdón por lo que dijo y yo no le acepté le dije mira yo no te puedo perdonar tú tienes que pedirle perdón a los otros seis muchachos y pedirle perdón a seiscientos latinos que viven al sur de la frontera y yo le dije yo no creo que tú tienes capacidad para hacerlo entonces él fue a la emisora y le dijo mira Felipe no quiso darme perdón y entonces lo votaron vamos a otra pausa Felipe y continuamos con más de su enciclopedia de vida cinco de grandes liga usted me hablaba de que la palabra miedo no está en su diccionario no temor que es otra clase verdad prima hermana del miedo respeto está cerca por ahí también pero papá nunca habló de miedo nosotros a veces nos traía papá a pescar a ese mar de noche y a veces nos mandaba a Mateo y a mí solo para regresar a la casa y nosotros pero había otro muchacho ustedes vinieron solos y cosas pero andamos y solo nos fuimos a Estados Unidos cuando en aquellos tiempos y regresamos solos regresamos pero yo digo que por ejemplo Moisés mi hijo heredó ese valor de la valentía de papá de su abuelo y todos mis hijos han salido más o menos personas de guerra como se dice ¿cómo usted se define como papá? bueno yo soy un papá de béisbol del béisbol yo soy un papá como la mayoría de los papás del béisbol que casi no han estado con los hijos por ejemplo cuando Moisés a mí me dijeron que Moisés va a ser buen pelotero yo yo sabía que él jugaba y que tenía más o menos pero jugaba balonceto allá en Naco y esas cosas pero como pelotero entonces Moisés se fue allá a California y el primer año estaba cuestionable él tenía el talento pero como él era de balonceto yo había salido y su segundo año él vino a ser el primer escogido de los piratas del pisco pero yo yo no lo conocía como pelotero yo como un hijo ¿entiendes? eso sigue en la pesca y que podía tirar una piedra más lejos que yo sin él ser pelotero esa cosa pero y esos somos los papás los papás de los peloteros pero usted usted era muy disciplinario yo daba pelas sí yo daba pelas porque a mí me dieron pelas también cuando usted dirigió a Moisés en Montreal ustedes no eran tan cercanos sí éramos cercanos pero Moisés era de los piratas y yo era de Montreal entonces nosotros hicimos un cambio con los piratas y vino mi hijo yo no era el manager de Montreal cuando Moisés vino a Montreal a mí me llevaron de ser el coche de la banca después de muchos años en Liga Menor después de muchos años me llevaron y era como interino más o menos entonces decidieron el manager y me pusieron como interino en la grande liga y me quedé ahí 12 años y así fue que yo llegué a ser el mani de mi hijo Moisés pero él era jugador de los espos pero yo no era el mani era principio el mani era otra persona hubo un momento que usted tuvo que enfrentarlo o sea se le sabe que usted era el mani oh sí seguro sí por cuestiones triviales por cositas pero tenía que hacerlo para que los otros jugadores se dieran cuenta de que la disciplina con compasión era para todo el mundo entonces yo sabía que mi hijo podía jugar pelota porque lo dijo Jim Leland Jim Leland me dijo Felipe mira tu hijo él se va para un cambio y nosotros estamos perdiendo un gran pelotero me dijo eso y yo no era el manager repito yo era el coche de la banca de los espos Moisés puede jugar para cualquier manager y tenía razón Jim Leland una autoridad pero no pasó mucho tiempo cuando Moisés probó no yo que él podía jugar para su papá y para cualquiera que no fuese su papá y él lo aprobó durante 16 años 17 ¿qué era que usted más mire Moisés? bueno su yo me decía Moisés es un gran hijo increíble gran hijo y todos mis hijos son me tiene un gran respeto y admiración me tiene también pero los días más felices para mí que yo me sentía más orgulloso era cuando mi papá me iba a buscar entiendes yo era el hijo de Felipe mis padres eran divorciados y todo el mundo sabe que era Felipe pero no cuando papá me iba a buscar era el día más feliz de mi vida yo me sentía muy orgulloso yo admiro su valentía de Moisés un hombre valiente cuando Moisés se fracturó esa pierna en Pittsburgh todo el que estaba cerca estaba llorando menos Moisés el lesionado el lesionado con el hueso afuera de la pierna y él estaba ahí con dolor pero no llorando yo recuerdo Todd Seale ese pelotero que era primera base de la batalla estaba llorando como un niño ahí mirando a Moisés entonces después que a él le enderezaron la pierna la arreglaron le perdió casi dos años nosotros salíamos a pescar por ahí embarcados y Moisés con yeso y que no se podía mover él salía a pescar sus otros hijos usted tiene yo tengo 10 hijos 10 hijos pudieran ser 11 mi primer hijo murió en un accidente en una piscina en Naco él se tiró con 16 años el agua estaba bajita sucia era para que curar bueno esa historia muy triste ¿cómo se llamaba él? Felipe igual que yo Felipe Rojas Beltré hermano de Moisés y mi hija María del Carmen que fue una baquebolita notable aquí en el país que compitió mundialmente también en baloncesto eso es un poco desconocido aquí todos mis hijos ellos vienen casi todas las noches aquí ellos no han venido porque saben que me están entrevistando pero ahorita llega y aquí hablamos el manager del escogido actual es mi hijo que yo creo que tiene un gran futuro como hombre de vejibol como inclusive como manager él es un hombre en sus 30 en sus primeros 30 años que le recibo un buen bono del Oriole pero le estuvo lesionado el hombro una pierna y se fueron quedando con él se fueron el paso a los meses y los meses se han quedado con él hasta el día de hoy por su entereza su trabajo fuerte y sabio vamos a decir en día menor él va en ascenso mi otro hijo que es el IPE que que sustituyó al que murió él dirige la la academia del Oriole de Bóltimo y lleva muchos años él llegó a triple A jugando y se quedó por ahí o sea no todos vamos a llegar pero usted tiene dos hembras también yo tengo hembras varía del cambio yo tengo Cristia por ejemplo que es una abogada también que vive en la Florida mi última hija última hija que tiene 29 años ella es abogada también trabaja en Tampa o sea más o menos yo creo que todas esas bendiciones que me he dicho anteriormente de los hijos y las hijas se han nutrido de un trabajo que se llama béisbol momento de otra pausa don Felipe regresamos con más después de la misma continuamos el círculo de grandes ligas con Felipe Rojas usted jugó con Willy Mace jugó con Hank Aaron dirigió a Barry Bones dígame esos tres personajes completamente diferentes a mí me preguntan no me incluye a Bones mucho solamente ¿cuál usted cree que fue mejor Willy Mace o Hank Aaron? porque yo jugué con ellos a Barry Bones lo dirigí ok yo siempre he dicho que es difícil decir quién es mejor entre dos jugadores lo que yo digo es que Hank Aaron era mejor bateador que Willy Mace ¿y en qué usted se basa por? porque Hank Aaron metió cuchumil honrones como dicen él tenía el récord de más honrones pero batió tres veinti y pico por vida Willy Mace creo que batió dos noventa y ocho por vida y dio seiscientos sesenta honrones o sea todas esas son números superlativos eso no es una diferencia tan grande seiscientos sesenta y setecientos son muchos honrones pero yo voy a decir que el promedio de tres veinte es grande porque no era solamente honronero pero él metía línea para donde quiera y se podía jugar bateo y corrido lo que hiciera el manager y era honronero ahora como pelotero yo creo como pelotero porque yo estaba hablando anteriormente como jugador como bateador como pelotero William el superior era mejor outfield era más arriesgado en el outfield mejor corredor de bases mejor robador de bases porque una cosa es robador de bases y otra corredor de bases o sea mejor pelotero además de eso más espectacular era un showman también janguero era una máquina de jugar béisbol William era un artista en cuanto a barribón bueno barribón ese si era un bateador para mí que él es como pelotero él ganó nueve guantes de oro nueve él se robó seiscientas y tantas bases usted oye y bateó bateó más honrones para mí es el mejor corredor de bases que yo he visto en mi vida yo lo sabía cuando yo dirigía en contra de él y después que lo dirigía el instinto increíble y William tenía un instinto increíble pero barribón siempre le ganaba el tiro siempre llegaba a seis siempre cogía a la base extra y estaba hablando de un hombre grande que dio todos esos honrones y todo eso su vista en la zona de atrás inigualable inigualable yo a veces hago la historia que la primera semana que yo porque barribón dio diez honrones en el campo de entrenamiento mi primer año campo de entrenamiento y él después que dio el décimo honrón en el campo de entrenamiento él se me acercó y me dijo Felipe mira ya yo no voy a dar más honrones en el campo de entrenamiento porque a mí me están acusando de sustancia y esas cosas y no quiero que los pinches me cojan bien y daba línea bateando para el desfil pero cuando comenzó la temporada a él le tiraron dos strikes la primera semana dos strikes solamente y lo sacó las dos y después la bola y bola a él le hicieron un ajo durante ese periodo de la semana pero fueron con no eran strikes fue él queriendo ganar el juego le tiraron una bola mala aquí allí pero a los dos que le tiraron por ahí la metió al río ese que era por el railfield ese tipo esa era una vista increíble media pulgada alta media pulgada bajita media pulgada adentro y después usted veía el replay y él tenía razón de cutinete ¿usted se queda con él por encima de los otros dos? bueno yo me quedo con los tres de la ufina pero porque Barry era un hombre un poco más difícil yo en realidad no sé qué clase de compañero él no era del agrado de todos los compañeros Jangero y William eran del agrado de todos los compañeros porque yo jugué con ambos mucho tiempo seis años cada uno de ellos pero Barry los peloteros que están en el camerino y a veces el man lleva a su mito y le responde habla con un pelotero pero los peloteros que están juntos siempre en el camerino en la guagua en los hoteles ellos que saben más o menos Barry no era del agrado de todos usted entiende pero yo gocé dirigiendo yo gocé dirigiendo pues el tipo él venía y decía mira Felipe yo no puedo jugar hoy porque ya le estaba viejo yo voy a dormir pero si me necesita después del séptimo inning mándame a despertar y él venía mire con los ojos así y yo a batear y le daban cuatro malas porque si le pichaba usted sabe lo que hacía él la sacaba para que lo sepa ¿qué usted vio en Pedro Martínez? que los doyos no vieron ¿qué sabía Felipe de antemano que podía ser tan especial quien hoy es un inmortal del deporte del deporte nuestro y de las grandes ligas? yo vi esa fue una instancia vamos a decir que yo vi mañana es difícil ver lo invisible no es fácil pero en ese caso se vio invisible además de eso las conversaciones de los otros jugadores de los managers de liga menor que tuvo Pedro ayudan a uno a ver mañana hoy ver mañana entonces Pedro estaba pichando con el liceo aquí al relevo y abría algunos juegos jovencitos lo estaban cuidando en el liceo y los doyos lo estaban cuidando hasta que yo me llevé a Pedro para México una serie del Caribe que ganó el escogido y a mí el liceo y los doyos me hicieron el favor de dejarme llevar a Pedro Martínez y a Astacio Pedro los dos Pedro me los llevé y allá Astacio pegó 9-0 y Pedro estaba ponchando a todo el mundo en un equipo mexicano y llovió tenía como 10 ponchados en 4 ir y llovió y no valió el juego y yo dije oye pero que bárbaro este muchacho entonces él fue y los doyos lo pusieron en el bullpen yo conocí a Pedro como abridor más o menos por eso lo puse a abrir yo dije este tipo un abridor lo puse en la serie del Caribe y entonces pues Pedro acabó su año último con los doyos creo que ponchó 120 en 88 fichando relevo entonces los doyos necesitaban un segunda base que nosotros teníamos de danos de shield más o menos entonces cuando el gerente me dijo Felipe podemos adquirir a Pedro Martínez por delante de shield yo le dije ah no pero ahora mismo ahora mismo llama a los doyos y le dieron el cambio así comenzó entonces Pedro llegó que no era muy fácil Pedro porque Pedro no sé no sé qué pasó con los doyos parece que él sabía o sentía que él como que no gustaba tanto no era querido no era querido era para el bullpen entonces allá cuando le dijimos que él iba a abrir usted vio los ojos se le pusieron así de grande que era lo que quería hacer Pedro y Pedro Pedro fue grande siempre cuando fuimos a la huelga Pedro había ganado creo que 11 juegos por ahí ya como abridor en el 94 era un niño todavía pero él dice que me agradece y yo le agradezco a él que él me agradece a mí porque uno es tan exitoso como dirigente como maestro dependiendo los alumnos que uno tenga él fue un gran alumno y fue un gran hombre fue un gran competidor y fue un valiente pelotero porque a él lo querían sacar los árbitros los otros equipos algunas fanaticadas lo estaban sacando y no pudieron sacarlo se impuso su valentía y su calidad ¿cuál ha sido la mayor decepción de su vida? la mayor decepción de la vida es que no el veisbol me sacó de la pesca mucho viaje yo creo que yo pude haber sido mejor pelotero si no me hubiese gustado tanto el mar ¿cómo usted quiere ser recordado? bueno yo quiero ser recordado como un buen dominicano simplemente pero yo estoy orgulloso de mi país yo no me he hecho ciudadano ningún otro país yo tengo mi pasaporte dominicano ustedes están en mi casa ahí no hay una fotografía mía en mi casa no la hay en mi casa allá en la Florida de Estados Unidos hay varias fotografías como José José mi hijo que trabaja ahora con los gigantes como Busca Talento y hay una pequeña oficina ahí porque hemos acumulado tantas cosas que había que poner una oficina pero lo único que queremos es que se nos recuerde como un buen dominicano yo creo que cualquiera desearía eso si usted se encuentra con Dios que le dice le doy la gracia a Dios porque me dejó me dejó conocerlo a través de su hijo Jesucristo increíble esa es otra cosa grande creemos que esa bendición de la cual hablé antes vino de arriba esas no son cosas que vienen del mar ni de la loma esa que nos queda allí no 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 hay cosas que vienen arriba que son muy difíciles primero de comprender para mucha gente y mucho más difícil de creer Felipe gracias de verdad que sí un honor inmenso esta entrevista que es un aprendizaje para mí y quien la disfrutó honrado de haber tenido usted en ciclo de grandes ligas y estoy seguro que me la van a pedir mucho para repetirla así que Dios me lo siga bendiciendo pásenla bien ustedes nuestros amigos que disfrutaron del manjar de conocimiento y de un gran dominicano del deporte y que trascendió Felipe Rojalo hasta la próxima en ciclo de grandes ligas